Miriam Núñez se destaca y culmina la Vuelta a Extremadura en el puesto número 13. La ciclista rebanbeña trabajó para su equipo, fue parte del grupo perseguidor y se coronó primera en un puerto de montaña en la última etapa de la competencia española. Asimismo, su mejor momento en el puerto se dio de cabezayosa, de segunda categoría. La ecuatoriana atacó y fue la primera en coronarlo. Con este esfuerzo se puso provisionalmente en la cima de la clasificación de la montaña. Tiempo Deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie, para que grites miles de goles por hora.